Yo soy uno de los dirigentes de la oposición. La oposición no tiene un solo jefe, no tiene un solo jefe. Somos muchos. Así es que el halago, eso que el lenguaje coloquial se llama caridad con uñas, no nos va a ser mella, porque nosotros sabemos que es una estrategia o un recurso válido el tratar de sembrar este tipo de intriga o de diferencia entre los dirigentes de la oposición. Somos muchos y tenemos muchas diferencias, pero al final siempre nos ponemos de acuerdo y tomamos nuestra decisión. Como son también, por cierto, varios y tendenciales los liderazgos que hay en el seno del partido de gobierno y en el gobierno mismo, uno de cuyos más importantes y vigentes es Nicolás Maduro, ciertamente. Pero hay también grupos y hay tendencias y usted lo sabe.